las tardes hoy desde los ángeles nos llega gracias gracias por aceptar la invitación ahora es ustedes por invitarnos a estar aquí abrimos las puertas de su casa aquí es una tercera agrupación aquí del área de los ángeles y me da mucho gusto que pues son los primeros del 23 de estar aquí con nosotros es la invitación y gracias por tenemos paciencia está comentando acá compa ver ni que ya tenían rato tratando de venir y eso pero mire ya gracias a ellos se dieron las cosas de que andamos no 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 gracias gracias a ustedes y pues hay que presentarnos de aquí de este lado bueno yo soy adán juárez toco el bajo sexto y primera voz de la agrupación la extradición norteña y el cuadro y si toco la corrida jose juárez toco la batería iván vasquez toca el saxofón muy bien y pues voy a decir nueva agrupación pero no son nuevos músicos porque los que conozcan la historia de ustedes saben que he's been in the game for for quite a bit nuevos pero a la vez somos viejos ya tenemos mucho tiempo en este negocio y hay mucha raza que anda diciendo no pues son muy nuevos de nuevo ya estamos hasta retirados compadre ya les damos ni tocando pero pues siempre está esa espinita de obviamente somos músicos de sangre nosotros y tenemos que estar en la música tenemos que estar siempre haciendo algo lo que somos nosotros tres buenos nuestros abuelos de nuestros abuelos nuestros papás de los dos lados mamá y papá acordeonistas los dos eran acordeonistas mi mamá también tocaba acordeón de teclas en los que 70 más o menos 80 pero de los dos lados de la familia son músicos así que que nos hacemos no podemos darnos para ningún lado la pura música para lo que no sepan son hermanos los hermanos somos tres hermanos tres hermanos y los de los demás primos pues los conocemos de chamacos ya que fueron creciendo ese compadre lo conocemos desde que tenía unos que unos ocho años menos mucho menos como cinco unos cinco años parecía en chocolate y ahorita ya tenemos un buen rato y pues buen camarada somos familia somos hermanos de de camaradas pues y aparte ahí lo vamos enseñando porque son nuevos en este rollo tiene un poco iván el sax tiene muy poco tocándolo mi carnal la batería él tocaba otro estilo de música no tocaba norteño y acá mi compo pues sí éste ya tocaba norteño pero clásico como más ramón cadetes clásico y este pues ahí se van agarrando con el sax que es otro género y tiene todo tiene su rollo todo tiene su rollo y cómo decidieron cómo decidieron a formar la agrupación pues como le decía somos nuevos pero somos muy viejos porque yo ya no estaba trabajando yo ya me estaba dedicando a otros negocios tenía mi negocio entonces mi carnal y sí andaban jalando con con otras agrupaciones aquí pero pues siempre está esa espinita yo tenía rato y quiero hacer algo quiero hacer algo pero pues no se daban las cosas no hasta que dar una llamada de unas personas que traemos aquí todo el rollo y ocupamos un grupo nuevo algo algo fresco algo que pueda funcionar pues ya empecé a qué onda mi carnal qué onda si hacemos esto y empezamos a pues esto se la llevaba ya se la llevábamos juntos casi todos pues fuimos a ver armando el cuadro y pues ahí se fueron dando las cosas y apenas por lo que va del año lo que llevamos trabajando como la tradición empezamos el primero de enero el primero de enero comenzamos este año tenemos un mes y cachito pero si nos preguntan pues nosotros andamos desde el 98 que no el 98 para acá empecé en el 95 95 más o menos y ya aquí en los ángeles ya en esta área entonces comenzamos bien nosotros en las agrupaciones de aquí y que a lo mejor la gente conoce pero bueno hablamos de eso ya no somos nuevos compañeras conocemos desde lo nuevo lo más o menos y lo grande también o sea ya no nos puede cuentear no por eso ahorita cuando lo cuando nos introduce ourselves le dije usted antes tocaba con un grupo no me recordaba el nombre verdad porque ellos chasen fort con varios y si siempre lo miraba pues ahí en la stage y si ya me dijo ya me dijo cuando era llamar que usted no así ya tenemos lo que soy yo de mi carnal pero ya tenemos muchos en este rollo de la música aquí norteño de sax aquí en los ángeles pues imagino que la mayoría de gente no va a conocer ya tengo mucha pierna no muy bien y usted mike como 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 porque ya sé yo como lo conocía a usted así personalmente no lo conocía verdad pero por vista ya sé que siempre ha sido un uno de los asteristas más usating down right here in l.a. muchos muchos que dicen dicen no no pues mire gracias a los hermanos de este camino que está acá del iván son los carnales vázquez uno alonso y su compito y su hermano eric es sólo que me subían los vídeos sólo que iban a la hacienda y a los lugares y me tomaban vídeos y me subían pero no pues como usted dice baterista desde los 11 años por ahí en 10 años toda mi vida y la acordeón también la hemos sentado echando ahí pero la batería siempre me enfocado más en la pila así que estamos dedicados a la acordeón pero la acordeón es mi pasión honestamente siempre ha sido mi pasión porque siempre quise buscar ese ese por qué pero si nos volteamos a ver patas me pasa acordeónero y me amato que le teque será por eso y dios hay muchos acordeóneros en la familia más los los sobrinos de nuestra generación como que nos ha dado la acordeón siempre nos ha dado un poquito de miedito porque está es imponente la acordeón y yo pienso también que era porque ya había acordeoneros siempre la familia lo que pasa que hay coroneros y muy buenos y luego si se juntaba uno pues obviamente a ver mi tío que es el que toca el acordeón y ya pues él agarra la batería yo toca yo siempre toco al bajo y ahora está tocando los sextos pero voy a agarrar el bajo y ahí pues no hubo necesidad de un acordeónero más y todos nos enfocamos más en la base se puede ser acordeónero y de cantantes y aquí sabían bastante canciones y uno lo que practicaba ya así que no por eso siempre ya son bastantes años de de pilero y de música estamos hablando yo pienso que un poquito más de dos décadas como empiezas como empiezas en la música y después me compré mi guitarra como en el quinto grado y ya después agarré clases con un señor y fui aprendiendo poco a poco y luego pues me dio la curiosidad de saber que es la música norteña y aprendí que era bajo sexto y después de bajo sexto agarré el bass y ya me fui aprendiendo un poquito de los géneros dentro del norteño como clásico un poco más nuevo y lo que es y poco a poco aprendiendo de mis compañeros aquí que son muy buenos maestros como le digo el día traían ya andaba tocando con amigos nosotros y se empezaba a juntar más con nosotros pero él traía su rollo de acordeón puro clásico y él pues realmente de sax no más sabía un poco de nosotros realmente no sabía más porque él estaba muy enfocado en eso pues pero ahí va ahí va y es algo muy diferente a lo que tocaba si pues la música de sax como lo que tengo clásico es muy diferente y de hecho pues hablando de ellos yo empecé viendo videos de mike en youtube y dije wow este vato está chido no? y en el futuro pues cuando otro músico me llevó a tocar con él y sin saber que iba a tocar con él pues lo conocí y dije ese batista lo te mostro lo he visto en videos Simón y ya me dijo oh es Miguel el más viral 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 ö eso es bueno que te ponen mucho con él no no pues á lo mejor estaba Star Trek, uno cuando está Star Trek no sabe ce que hacer a veces y si lo quieras hacer compadre échale putazo sí es la cosa y tú como empiezas por acá pues yo me imagino que acá por tus hermanos El es el menor, como dicen ellos, siempre hubo música en la familia, yo de niño no tenía tanto interés, porque decía, no, pues todos son músicos, a ver si puedo hacer algo diferente. Y como a los 13 años me tocó ir para Las Vegas, acompañamos a mi hermano Mike, que iban a tocar y nunca los había visto yo tocar. Y pues me llevó ahí, estaba ahí en backstage viéndolo y empezó a tocar y nunca lo había visto, hasta le decía a mi mamá, no, hasta ganas me dieron de llorar, nunca sabía que tocaba así. Más homenillos. ¡Dale un abrazo! No, pues en ese momento dije... En ese momento dije, no, pues mira todas las fases, besándome y todo eso. ¡Hijo, desde aquí soy! Pero las fases nada más eran puros compas. ¡Joder! ¡Joder! Pero sí, como que ahí dije, no, quiero ser músico. Y empecé a tocar batería. ¡Bad choice! ¡Bad choice! ¿Y siempre has ido también a Norteño? O como tu hermano dijiste, era otro género que tocabas? Pues empecé así Norteño, pero luego, luego me metí como a los corridos. ¡Otra! Claro. Y em... Pues es lo que estaba haciendo entre corridos y Norteño. Y em... Pues hasta... Esta oportunidad, que se yo, a calarle con Saks. Pues aquí andamos. Aquí anda batallando. Puro regaño, pero se tiene que enseñar. Anda resistiendo. Anda resistiendo, eh. Y resiste. No, pues que... Pues así es la cosa. Lo que es corridos es muy diferente. Sí. A los Saks. Y pues él andaba muy enfocado en ese rollo. Pues ahí andaba a gusto, pues. Pero, pues, a los Norteños le digo, eh. Pues acá es un poquito diferente. Sí. Acá tienes que ensayar un poquito más. O sea, es diferente los escenarios. Son un poquito más grandes también. Dice que me hacen un poquito más. Porque ellos nos han enfocado más en puros parties así pequeños. Todo ese rollo. Todos parties. Exacto. Entonces, pues ahí van. Le digo, mientras aguantan los regaños, pues ahí van a andar a los chingados. ¿Verdad? Así es la cosa. Van a andar a chingazos. Sí. Ahí van a andar a chingazos. ¿Y ustedes allá? ¿Cómo? Pues yo... Pues como... Igual yo siempre... Mi familia siempre ha ido fan. Fan de la música norteña. Saks. Todo. Escuchamos todo, ¿verdad? Todo. De todas las músicas y... Pues siempre nos pegamos con acá Dan y Michael. Mis hermanos, pues. Igual. Más. Y pues yo miré también y... Una vez, como dijo Junior. Fui a mirarlos y le... Me inspire de... Al Joey que toca con privilegio también. Siempre me pegaba con él. Pues... Dije... Pues yo... Yo quiero prender un instrumento y... Y pues... Sí. Nunca me... ¿Cómo se dice? No... No me eché las... Las ganas de... De prender y... Tenía poco miedo. ¿Ya? Pero al último me decía... A chingue su madre. A ver qué pasa. Y... Sí. Me... Me... Me puse horas practicando. Pues a la llevo todavía. Pero... Pero sí. Así agarramos el... 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 El aspiración. De mirando a... A Michael. A todos que nos juntaban. Siempre teníamos amigos músicos. O otro. Pues siempre nos dicen... Hey. ¿Por qué no tocas, güey? Siempre andas con músicos. Y... ¿Sabes qué? Si es cierto edad. Pues en sociedad donde agarré todo. Sí. Tienes años. A Berlín. Ah, andamos. También te cuento que es baterista. Sí, su hermano. Sí. Pues yo comencé en la batería cuando tenía como 10 años. Pero... Porque era más de... Deportes. Me gustaba la música, pero nunca lo... O sea, nomás lo practicaba. El sax nunca lo había tocado hasta ahorita. Sí. No lo practicaba en su casa. Y no es lo mismo practicar canciones y andar con un grupo, ¿entiendes? Sí. Y pues ahora sí. Igual también a puro pinche regaños aquí anda. ¡Ja, ja, ja! 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 La verdadera. ¿Cómo está esa situación? Para los que no... Estuve la oportunidad de trabajar con ellos... ¿Qué fue? Eh... Poquito antes de la pandemia. Que me aventé ahí con ellos... Año y medio. Primero fue año y medio. Este... Me hablaron de que... El señor del Bajo Cesto tenía problemas con su visa. Y... Dijeron, ayúdenos una semana. ¡Dorle, pues! Y les ayude una semana. Y ya me dijeron... ¿Sabes qué? No nos puede seguir ayudando porque... Andamos calando a varios y pues... Me gustó como un poco usted. Pues ya quedamos ahí de acuerdo. Y pues una semana hicieron dos, tres meses, seis meses, un año. Y el señor no le daba la visa. No sé qué problema había ahí. Pues me aventé un año y medio. De ahí se vino el señor ya. Este... Y pues yo ya me calmé. Me dediqué a otro rollo, ¿no? Y como a los dos, tres meses otra vez me hablaron. ¡Ey! Pues que otra vez no le daban la visa a este vato. Ya ahí voy para atrás otra vez. Me aventé otros seis meses. Hasta la pandemia. Y ya de ahí pues ya estuvo muy canijo. Todo se cerró, viejo. Todo, todo. Y íbamos a trabajar a Texas. Una, dos semanas, dos. Y descansamos un mes porque ya se enfermaba alguien del pinche COVID. Y luego otra vez. Trabajamos otras dos semanas. Y otra vez que un mes sin jalar porque alguien más se enfermó. Y así andábamos ahí nomás escondiéndonos del pinche COVID. Y la raza allá afuera no entendía el sistema. O sea, no de que, oh, nomás ahí no se pase. No, ahí les vale la madre. Ellos querían su foto. Querían subirse al escenario. Y pues estaba muy difícil el rollo así. Sí. O sea, yo les, pues yo les dije, ¿sabe qué? Pues así está un poquito complicado porque pues. Estaba caliendo. Una semana, dos. Y tenemos que descansar. Y pues. Yo ya tenía otros negocios. Le digo, ¿cómo voy a dedicar mejor a mi negocio? Claro. Así la cosa. Y así se dio este. Un saludo para ellos. Si miren esto. Muy buena onda, la verdad. Los que son los señores del conjunto primavera. Se portaron muy bien hasta ahorita. Y todavía estamos en comunicación. Gracias a Dios. Ahí salieron unas amistades buenas, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y a ver, a lo mejor de los pocitos. Si nos dan chance ahí. Hacemos algo ahí con ellos. ¿Verdad? Alguna canción o algo, ¿verdad? Ojalá. Ojalá muy pronto. Vamos a trabajar, de hecho, que el 25 de Jibon. El 25 de febrero vamos a trabajar juntos. Con primavera. Con primavera. Este, pero sí. Ahí estamos. Si Dios quiere, vamos a estar ahí con ellos. ¿A que lleguen? Y a ver qué rollo. Ahí estamos. Muy bien. Sí, porque recuerdo cuando lo miré. Dije tú. A mí. No creo que a lo mejor era solamente yo. También mucha gente que es fanático de Rolando. Sí. ¿Verdad? Eh, qué pasó con Rolando. Qué, 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 qué. Un nuevo músico. Es como si uno va a mirar a los rieleros y no está tocando el pelo. Sí. Uno a veces se saca de onda. Eh, qué onda. Qué está pasando ahí. No. Y sí me tocó verlos una vez a ustedes con primavera. La gente no sabía qué estaba pasando. Mucha raza. Eh, qué nuevo. No. Pues nomás ando ayudando al último de las cosas. Pues a lo mejor ahí hemos estado siguiendo trabajando ahí, ¿verdad? Pero, pues, ahí siempre el puesto era de este, este señor. Sí. De Rolando, obviamente. Él, ahí, siempre ha estado al cine con él. No tiene ningún ganado. Sí, ya tiene muchos años ahí. Igual, mucha raza. Pues yo no, yo no iba, yo nomás iba a sacar el trabajo y hacer lo mejor que se podía hacer ahí. Y ahí estuvimos un rato. Por eso le digo. Ya comenzamos desde abajo, compadre. Ya hicimos varios grupos. Ya estuvimos en lo de arriba también. Y ya, pues, no nos pueden cuentear. Ya sabemos cómo está la cosa desde abajo hasta arriba. No, está. Así es la cosa. No, pues muy bueno saber eso, ¿verdad? Y usted, Mike, que ya sé que también andaba antes con... Aquí andábamos. Años, con Cumbre Norteña. Y después creo que hace también lo clásico, ¿no? Lo mire también a veces con un grupo. Sí, con Cumbre entré cuando tenía como 16 años. Ahí duramos un buen rato. Ahí estuvimos jalando por todos lados. Empezamos, obviamente, aquí en California y de planta aquí y allá. Pero ahí duramos cerca de una década, yo creo. Y ya básicamente ahí se cerró el ciclo de trabajar con Cumbre. Obviamente ellos siguen jalando, siguen haciendo su rollo. Y nosotros, después de Cumbre, hicimos otra agrupación. Yo, mi hermano y yo, que era la jerarquía norteña. Y ahí duramos un rato, un par de años y no funcionó la cosa. No, no, o sea, pronto se apagó el rollo y ya decidimos de... Igual, prepararon un poco lo que era la música de sax. Y yo me dediqué un poco a lo que era más tradicional con un primo. Que está en su grupo, que se llama Grupo Dorado. Y ahí duramos unos cuatro años, yo creo, ¿no? Sí, más o menos. Pero nos dedicamos igual, era más chamba y privadas y eso. Y ganar billete. Y sí, nos iba muy bien. Y tocaba música que realmente siempre nos ha gustado a mi hermano y a mí. De Ramón Ayala, Cadetes, Invasores, Cachorros. Ya tengo un poco. Y a la gente, pues eso... Son géneros que toda la vida van a estar. Sí. Que van pasando. Sí, sí, sí. Van rodando de generación en generación. Y, pues, en eso andábamos. Y ahorita empezamos otra vez, retomamos algo que ya teníamos ahí olvidado a mi hermano y yo. Y, pues, parece que las cosas van bien. Esperemos que... Esperemos que este sea el momento de nosotros. No, ojalá. Pero esperamos en Dios y en la gente que nos está apoyando y hacer las cosas, pues, más que nada con fe y con todo el entusiasmo que hay. Sí. Exacto. Por los fines del año pasado, creo. O... Creo que eran los fines del año pasado. Cuando se dieron a conocer la extradición norteña por social media, pues... Uno mira a New Group de Los Ángeles. Exacto. Y quién es. Y luego, luego, mirar el video de... It was a good video, right? No, muchachos. No. 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 Le traemos a Bernie. Es lo que le digo a mi hermano. Si vamos a te... Hacer algo, hay que tratar de hacer lo mejor posible. Sí. Igual. De todo a todo. Le traemos ahorita el compa a mi compa Bernie, cara. Es que se mueva en las redes sociales y que saca videos y fotos. Y traemos también a nuestra manager, a Alessandro también, que nos ayudó bastante, quien es quien está agendando. Y, pues, traemos... Pues ahorita empezamos, ateramblamos el equipo es Chico ahorita. Pero, poco a poco, ¿me entiende? Sí. poco a poco y pues tenemos un montón de ganas y tratar de como ya sabes más o menos cómo corre el agua de tratar de hacer lo mejor posible y con respeto hacia la música y hacia la gente y trabajar un poquito más a las nuevas generaciones y la gente nueva que está ahorita en los bailes que es un poco diferente a lo que estamos impuestos nosotros. Es lo que estábamos hablando acá con diferente de lo que es antes y a lo mejor ustedes lo experiencen más porque ustedes son los músicos y ustedes a ustedes les piden las rolas uno nomás está mirando de acá de este lado pero a uno con a mí que hay guapangos que hay canciones que a lo mejor ustedes no tocan y quieren que las toquen ustedes tocas las canciones que están pegando en tic tac y échense de esa algo diferente eso es lo que está pasando ahorita en esta generación nueva lo que pasa es eso los morros quieren escuchar lo que está en redes sociales y pues obviamente pues son rolas igual si hay rolas norteñas pero igual hay rolas de otros géneros que tenemos que hacer las norteñas ahora nos pasó a nosotros de que graben algo para para esta generación o los morros y pues dije bueno qué hacemos y que sale algo que la verdad a mí no me gusta este artista pero la rola estaba más o menos y la grabamos grabamos una rola de batman y digo a mí la neta no me pasa el dato pero pues salió una rola digo la van a conocer si es una de las rolas que yo de batman y yo creo que la única que conoce que más o menos tuve que cambiar algunas letras porque todo lo que graban y tiene que ver algo algo realmente no se puede decir vulgar o entre sí entre vulgar o porque siempre se habla de lo mismo que en la cama que la chinga y en todas las rolas ese güey tienen eso y pues realmente no y esa rola le cambiamos algunas algunas partes sillas pero bueno salió y ojalá que la raza le guste y pronto va a salir el vídeo ya lo grabamos ya no más este mi compa ver ni lo estaba editando si os quiere ya sale los detallitos a lo mejor mañana sale no sabemos pero ya va a salir el vídeo oficial para que la raza lo puede la apoye la rola y se llama si veo a tu mamá si veo a tu mamá al estilo norteño con saná exacto algo diferente está bien ahorita vamos a aventar un pedacito porque la gente lo escuche igual y la apoya en todas las redes sociales y ahí andamos y aprovechar esto que traemos o que tenemos que ya tenemos muchos años en este rollo como dijo mi carnaval ahorita ya sabemos por dónde darle lo más que todo es con tiempo todo es con paciencia y si Dios quiere vamos a llegar a donde queremos llegar a todos los que no han escuchado la canción ya ya está por Apple Apple Music ya está en las plataformas está en Spotify está obviamente en YouTube en todos lados ando allá caminando la canción y parece que va agarrando vuelo y esperen Dios que funcione como esperamos si pues a mi la primera que escuché con nosotros con ustedes en ese momento creo que estaba en Tik Tok y ella era la de la muchacha Chula de Chihuahua así es como dice como en que primero de diciembre o noviembre más o menos como en noviembre empezamos a aventar la rola pero todavía ni nos juntamos o sea todo ya era nomás algo grabado y pues ya cuando nos juntamos vamos haciendo los videos porque esto empezó a caminar muy rápido el rollo nosotros queríamos empezar a sacar algunas rolas primero ya después si había respuesta de la raza empezar a practicar íbamos a empezar a practicar y ya después a tocar y de repente que ya están hablando y que hay fecha no espérate pues todavía no estamos ni listos y empezó la cosa muy rápida y pues ni modo tuvimos que atorarle ya estaba la cosa caminando y pues aquí andamos empezando este y aprendiendo echándole ganas y tratando de afinar detalles porque hay en cuenta que vamos caminando y aprendiendo ya tenía buen rato que también estaba fuera de la corriente así que hay que ir imponiendo eso otra vez y también otro instrumento que traen ustedes en su agrupación es si viene siendo el tololoche se trajo algo de allá de lo clásico le pusimos una tarea a este con canijo muy este pues una tarea medio complicadón porque él no tocaba tololoche así que a ver compártelo un poquito de cómo te fue con el toloche viejo este empezamos a hacer este rollo y grabamos la canción pero igual y un corrido pero los corridos no sé no suenan igual pues y le digo vamos a grabar un tololoche le dije mi compa búscate uno y buscamos uno lo encontramos y lo grabamos y órale a practicar y ahí va el vato a ver cuál es la experiencia nunca lo había tocado no, no, es la primera vez nunca había tocado tololoche y pues comienza aquí mi amigo Adán pues me hizo la invitación y me dijo pero vas a tener que tocar tololoche y yo dije pues nunca había tocado y pues recuerdo cuando conseguimos y me puse a estudiar todos los días hasta la fecha ¿quién le enseñó? ¿usted le enseñó? bueno más lo básico lo básico porque igual a lo que vamos nosotros de que la familia de nosotros lo que son, bueno, desde que comenzó cuando mi mamá y ellos tocaban son dos hermanos y tres hermanas que tocaban era toda la familia eran tres hermanas ahora tres tías de nosotros y dos hermanos que eran la familia de parte de mi mamá y siempre ellos fueron de hecho mi abuelo tocaba el sax y era pero así de talón pues taloneando y mi tío tocaba tololoche y mi tío Mario Rodríguez mucha gente lo conoce del lápigo norteño o sí entonces él es el acuerdenero y es tipo de nosotros de parte de mi mamá y siempre toloche estuvo en la familia todo el tiempo y entonces pues se dio eso le dieron que meterle toloche a este rollo y que quede claro que somos los primeros de sax que traemos toloche sí no, es lo que le estaba diciendo cuando llegaron entonces de aquí para adelante si Dios quiere viene otra rola también con toloche otra rola nueva con sax y pues ahí vamos a ver si a la raza le empieza a gustar al toloche iba a andar no, pues está bien porque ahí también le echan le echan del Bad Bunny canción del Bad Bunny con toloche y después le echan rolas acá como la del barquillero pisteadoras pisteadoras le tratamos de mezclar de todo a todo para todos los gustos y aparte que el toloche siempre ha sido la esencia de uno pues por parte de mi mamá pues están mis tíos mi tío Mario del Atio como ya dijimos mi tío Manuel que es hermano también de mi madre y tocan tololoche por parte de mi padre mi papá tocan tololoche y mis tíos por parte de mi papá también tocan tololoche más de uno todos tres así que tololoche siempre ha estado siempre lo hemos mirado así que es parte es esencia de lo que uno toca siempre y es es un orgullo y es algo de que uno lo traiga pues exacto voy a llorar compara si llorar a rato a los mujeres te le meten congas porque allá el camarada ya se va ganando el puesto cuando llegó le dije le dije eras eras tú o tenías semelo porque yo miré uno allá en la otra agrupación con con las congas y aquí anda con el saxofón ahí comencé con privilegio saludos a los amigos de privilegio bueno vamos a poner a grabar las congas a ver si toca bien un siadero ahí de de rola si no pues ahí hay chanza gracias a dios tenemos la facilidad de de grabar las rolas que nosotros queramos este a la hora que queramos yo tengo un estudio bueno tengo años que tengo pues lo más en mi casa lo tuve en otros lados y pues realmente no me permitió tanto el viajar con las agrupaciones y tenerlo activo también pero ahí las cosas están y cuando queramos hacemos ahí rolas ahí estamos así con eso también y sabe ahí si no funciona esta la que sigue si no funciona la que sigue hasta que pegue hasta que pegue a favor pues porque ahorita tú sabes que la música ahorita está muy o sea la música va corriendo si si una rola no funciona más o menos ocupa otra y si esta no funcionó tiene que o sea bueno va o sea básicamente casi cada mes una rola otra rola y la gente la generación de hoy es lo que está casi casi exigiendo si ya está una rola y ya tiene un mes dos meses ¿cuándo es la otra? espérate la acabamos de terminar no y pues ahorita hay muchos que suben sus videos bailando y ojalá ustedes sean una de las agrupaciones que agarren esa rola y se haga viral si los quieren si los quieren cualquier rato una cosa es resistencia y hasta que una jale hay que trabajar bastante en las redes en las redes sociales exacto y una cosa que no les pregunté ¿de dónde son sus raíces? bueno nosotros yo nací en Ensenaba California y también mi carnal somos nacidos originarios de Ensenaba California y ya mi otro compadre pues igual es de allá pero pues no es de acá a ver este compadre presentase mi hijo usted ¿de dónde es? mi mamá y mi papá son de Tierra Caliente mi mamá es de del estado de Michoacán de Huetamo de Césimo de Césimo y mi papá es del embarcadero ¿mi Michoacán también o Guerrero? ese ya Guerrero Guerrero ¿y usted compadre? yo soy nacido en Los Ángeles pero pues mis hermanos nacieron en Ensenada y pues ahí crecimos casi toda la vida yo de niño en vacaciones de la escuela para Ensenada y todo el tiempo exacto y presiden en Ensenada Ensenada y mi compadre ya hasta el último mis padres son de Miguel Auxa Zacatecas como una hora de Jerez más o menos ahí de Zacatecas y nosotros nacimos en Ensenada pero mis papás no son de ahí mi papá mi papá es de Durango y mi mamá es de Sonora Sonora y Durango pero se vinieron a Ensenada y ahí nosotros nacimos no pues está bien porque casi no escucho mucha gente que está de Ensenada o no gracias a ellos somos de ahí estamos enamorados de Ensenada a mí músicos músicos hay muchos y buenos músicos ganesos de que de que son muy este no sé pero como que si tienen razón como que están como que estamos muy escondidillos pero si lo que pasa que hay mucha gente también del sur de la Baja California Sur que se viene también Ensenada y ya de ahí casi todos regularmente pues brincaban para este lado y ya ya no lo vemos de acá no sí pero aquí andamos aquí representando Ensenada Baja California saludos para toda esa raza saludos a todos de Baja California Michoacán Guerrero y Zacatecas a toda la raza de todo está todo México está de México Anacalpan Zacatecas muchas razas que conocemos allá nos aventamos una gira muy larga por el año 2008 nos aventamos una gira de tres meses allá en México más o menos conocimos muchas plazas de muchos estados hicimos muchas amistades saludos para toda esa raza que nos conoce nos queríamos muy buenís este compa ya quería agarrar a casa que ya que comprar ese rancho ya se quieren quedar allá a vivir nos quedamos en Nacalpan estaba en México y nos quedamos como un mes y cachito y de ahí salíamos para todos lados a tocar y luego de ahí nos movimos a Zapopan cerca de Zapopan de Sistán por ahí y nos quedamos como otro mes y cacho y de ahí también salíamos que para Zacatecas que para San Luis que para Monterrey pues acá está Chil pues para Panacalpan hay mucho mucho que este norteño este rol como usted no tiene no tiene ni idea los grupos que están aquí locales 100% se podría decir allá son artistas si allá llegamos y lo que estaba en ese tiempo acá lo que era Liberaciones entonces Cumbre el Sabio todos los grupos de aquí a Zabache todos los grupos de aquí allá o sea la gente los apoyaba mucho a precio y todo el género de este estilo de músico que va para allá de música la pega Chiloya y ahorita con esta nueva agrupación no les ha llegado la llamada yo pienso que no falta mucho estamos en eso pero igual no queremos correr queremos hacer nuestras rolas primero tener nuestras rolas de nosotros pues y ya después vámonos para no andar tocando mucho de otra gente tocarla de nosotros igual tenemos rolas que grabamos hace 10 años más o menos y ahí nomás están en el YouTube como la de Borracha de Amores teníamos ¿desde qué año? 10 años como 10 años en el YouTube nomás porque la grabamos y ahí nomás quedó o sea ya estaba el nombre de la extradición pero nunca se hizo nada pues nomás se aventó y apenas que ya lo hicimos bien pues estamos sacando todas las rolas que están ahí nomás a guardar y hay muchas nomás que poco a poco no tienen que ir saliendo poquito a poquito hay rolas que salieron y que salieron a YouTube pero que no se les hizo justicia para nada nomás las grabó mi hermano y las sacó y las aventó a YouTube pero hasta ahí exacto y ahí se quedaron abandonados totalmente y mi carnal ahora con la agrupación se están retomando pues sabes esta canción esta canción es de acá esta canción es de acá está de acá no pues sí es porque cuando iban a venir dije a ver si tienen más canciones así en vivo y mire su página y habían rolas de 10 años que las vieron hace 10 años dije wait a minute ¿es un nuevo grupo o es un nuevo grupo? exacto la idea ahí estaba pero nunca se retomó nunca se hizo el grupo realmente nomás se grababa y ahí quedamos y aparte vienen rolas que andan rolando también que mi hermano ha compuesto y que un servidor también ha compuesto y que las tocan a otros grupos y que las vamos a ir tomando poco a poco que hay mucha música pues yo he de agarrar que son rolas que ha grabado pues que están en su voz también y rolas que otro grupo las han grabado pero igual que son rolas que ha compuesto uno y que pues también están están en la mira de que los dos los dos son compositores descomponemos descomponemos descompone ahí le hacemos nos gusta el rollo de escribir hay muchas hay muchas historias anécdotas y demás que escribir como le digo hay varias décadas de atrás que que hay que escribir lo que todo lo que bueno la mayoría de lo que pasó estamos casados no hay que no hay que enojar tanto bueno mira esta entrevista y saludos a mi esposa que nos está mirando y como sale el nombre de la agrupación la extradición la extradición bueno este buscando nombres nosotros ya tenemos mucho tiempo tratando de buscar bueno el nombre como le digo de la jerarquía ese nombre era mi carnal él lo había hecho y la extradición bueno pues estaba buscando un nombre que nos gustara la verdad nosotros crecimos que hicimos escuchando un grupo que era de ahí de donde nosotros somos de Rosarito que era la tradición del norte siempre nos gustó ese nombre pero pues obviamente ellos ya tenían su rollo y yo también anduve un tiempo en el rollo de los corridos y pues estaba mucho ese rollo de que no que hay que extraditar por nosotros también nos extraditaron de nada para acá la chingada nomás le puse una X compadre extradición y me gustó ese logo que me hicieron me lo hicieron desde hace mucho tiempo y así quedó y ahí estaba la extradición porque iba a ser primero iba a ser algo de corrido pero nunca se hizo pues nomás le pusimos la extradición norteña y vámonos recio con ese nombre y así salió realmente salió de un logo que me gustó la X que estaba grande y se mira bien suena bien pues vamos a darle hay que darle exacto y acá todos los camaradas compa Ivana ahorita pues y de todos ustedes a mí quién es el más ya sé que tienen dos meses tres meses pero quién es así como el más enojón el que los tiene así derechitos allá mis ojos el mero mero era más les digo que se pongan las pilas por favor toquenle por su bien es por su bien muchachos si no los tenemos que guiar ellos están nuevos y no saben bien cómo está la cosa nosotros ya tenemos tiempo y pues vamos a las entrevistas lo que sea hey cinco minutos y dónde está Iván no que anda allá y dónde está eso tenemos que pues traerlos de las pinches orejas o sea tienen que ver cómo está la cosa de que ellos pues esto es nuevo para ellos pues pero pues es algo serio realmente es un negocio y tenemos que tomarlo como lo que es a lo mejor para ellos ahorita es como algo chido algo nuevo pero pues ya que tengan varios años van a ver a qué me refiero Dios quiera es lo que digo si aguantan poquito esos chavos van a mirar cómo va a prosperar este rollo pero igual para no ser tan larga vamos a tocar las rolas para que miren las rolas que traemos el estilo que hay y para que la raza mire quiénes somos y pues a lo mejor ya nos conocen pero pues a los que no pues aquí ojalá que por por el canal y o por el canal y por las redes sociales busquen aquí a la extradición norteña agrupación aquí de los ángeles que apenas empezaron pero hopefully hopefully que sea una una agrupación que no dura un año pero que duven añales ojalá ojalá y que compartan para que esto se vuelva unidad se vuelva grande pues que se vuelva a ver la cosa aquí en el canal de mi compadre de aquí para que lo sigan la raza en todas las redes sociales la extradición norteña en lo que es facebook instagram tiktok avienten ahí comentarios avienten los fotos videos que hayan grabado y nosotros los reposteamos y para estar ahí más en contacto con la raza no pero muchas gracias muchas gracias por venir usted gracias a usted compadre por la invitación y pues obviamente se estuvo alargando un poquito que no se hagan los tiempos pero ya estamos aquí y lo agradecemos por el tiempo que nos dio gracias gracias por la paciencia y por la invitación exacto gracias a Bernie también uno contacto que le quiero mandar saludos y gracias que me dio con Bernie era el DJ Cowboy aquí de los ángeles saludos el compadre ojalá ojalá al rato ya después se presenten se vuelvan a presentar aquí con más material claro que sí y también aquí ojalá estamos haciendo esto que que no sea algo short que es algo long term verdad claro que sí que sea largo plazo y que le vaya muy bien me está diciendo que es el primero es apenas el tercer video que hace ustedes son la tercera agrupación aquí de los ángeles ándele no pues que le vaya muy bien y que Dios quiere que igualmente que no sea un año ni dos que sean 10, 20, 30 años 40 con su podcast y que le vaya muy bien de corazón se le desea muchas gracias y otra cosa que les quiero decir que a la gente pues que nos escucha también nos puede encontrar por Spotify y Apple Podcast ahí es algo nuevo que también empezamos este año que también van a estar a mí los videos vamos a estar subiendo en YouTube pero a los que vengan de trabajar y no pueden ver YouTube ahí les dejamos el Spotify y el Apple Podcast para que nos escuchen y escuchen esta entrevista que les hicimos a ustedes ya sé que ahora tienen más compromisos y ojalá que les vaya muy bien thank you guys thank you guys una vez más y aquí les dejamos con la extradición norteña y esto lo nuevo que estamos pronunciando se llama si veo tu mamá es el cuare todavía yo te quiero pero sé que es un error porque tú ya no me quieres y sin ti me va mejor y si veo a tu mamá yo le pregunto por ti pa' ver si ya tienes alguien alguien que te haga feliz es que estoy arrebatado pensando en todas las veces que te hice feliz pensando en todas las veces que estuve pa' ti no sé por qué diablos me engaño diciendo que te olvido si te extraño solo comparto memes yo ya no escribo nada ni he borrado tus fotos solo las puse privadas solo comparto memes yo ya no escribo nada ni he borrado tus fotos pero solo las puse en privadas ahí quedó gracias una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua rubio la muchacha parecía gabacha tenía buena facha y también buena nacha rubio la muchacha parecía gabacha tenía buena facha y también buena nacha y cuando me despacha me dice al oído me quiero poner contigo borracha contigo borracha contigo borracha contigo borracha la muchacha la muchacha me perdí en algún extraño punto donde tus lindas caderas tu manera y tus caricias y esa forma tan gentil con la que me haces feliz te pedí te pedí que si querías ser mi novia tu me arrebataste un beso fue un momento tan bonito que no supe que decir yo te pertenezco a ti te regalo te regalo un pedacito de cielo de mis labios un te quiero de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti te regalo te regalo mi esencia y todo mi mundo y aunque les parezca absurdo nunca había encontrado a nadie que se te hace bella a ti tienes diez en tu perfil te regalo te regalo del corazón su latir te regalo del corazón su latir te regalo del corazón su latir